El asalto armado El asalto armado Dicen que es perder el tiempo o peor aún, el temor a las represalias En Los Olivos, según el INEI Se encuentra en segundo lugar por denuncias de delitos con 14.000 casos manchados de sangre o muerte Esta es la historia verdadera de una suciedad consumida por el miedo Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes con melo han dado Oye, a mi se importa Me gusta la vida fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en su salida del penal pasión se dedicó a incorporarse a la sociedad se dedica actualmente en la instrucción de jóvenes en el deporte y se volvió un empresario de moda esta es la historia de pasión